Buen día, soy el doctor Alfonso Boiso y en Noticias en Ciencias número 23 y dentro del ciclo de vídeos sobre el increíble sistema inmunológico vamos a hablar de ¿Puedes evitar contraer la gripe aviar? y ¿Cómo nos ayudan las vacunas? ¿Puedes evitar contraer la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad que afecta a los pájaros. La causa del virus de la gripe de tipo A, antes este virus sólo se transmitía entre aves pero en 1997 se constató el primer caso de infección de un pájaro a un humano causada por la SAP H5N1 del virus. En el 2007 más de 300 personas de todo el mundo se habían infectado y de ellos más de dos tercios murieron. A las autoridades sanitarias les preocupaba que el virus pudiera volver a mutar y que se pudiera transmitir entre humanos. Si esto sucediera el virus podría provocar una pandemia. La gripe aviar es peligrosa porque mata a una gran proporción de gente joven y sana con un sistema inmunitario que funciona correctamente. No sabemos bien a bien qué sucede pero sí sabemos que cuando una persona contrae la gripe aviar su cuerpo produce cantidades enormes de citocinas y que las células inmunitarias lo arrasan todo. Entonces cómo puedes evitar esta enfermedad de la gripe aviar? Actualmente los científicos creen que la mejor manera de detener la gripe aviar sería descubrir una vacuna. Obviamente la vacuna no puede consistir en administrar directamente el virus de la gripe aviar vivo. Por lo tanto los investigadores intentan crear una vacuna a partir de diferentes partes del virus de la gripe y de esta manera podrían enseñar a tu sistema inmunológico a reconocer el virus sin correr peligro de ponerte enfermo. Como en todas las vacunas antes se debería comprobar que la vacuna es eficaz y que no causa otros problemas de salud. ¿Cómo nos ayudan las vacunas? Hemos aprendido inicialmente que las vacunas ya se han utilizado con éxito para defendernos de muchas otras enfermedades infecciosas. De momento el tipo de vacuna que descubrió Jenner es aún el más efectivo para controlar las enfermedades infecciosas. Los científicos sin embargo están haciendo avances en la creación de nuevos tipos de vacunas que pueden prevenir e incluso tratar diversas enfermedades infecciosas. ¿Cómo podemos hacer vacunas aún más efectivas? La mayoría de las bacterias y virus que causan infecciones entran primero a través de las mucosas y después se extienden por todo el cuerpo. Las mucosas son las capas muy finas de células que cubren las superficies internas de todas nuestras cavidades y que son las que tienen contacto con el medio exterior. Recubren la parte interna de la boca, de las fosas nasales, del esófago, de los pulmones, del estómago, los intestinos y el ano. Si se pudiera estimular una respuesta inmunitaria buena y fuerte en las mucosas incluso sería posible evitar que los microbios entraran dentro del cuerpo. La mayoría de las vacunas que utilizamos actualmente sólo ayudan al sistema inmunológico a responder contra el patógeno cuando éste está ya dentro del cuerpo y de momento no pueden evitar que los patógenos entren por las mucosas. ¿Cómo podrían ser estas nuevas vacunas? Actualmente los investigadores están tratando en vacunas que se puedan comer, beber o inhalar. Que te vacunen de esta manera producen menos impresión que con una aguja y además debería ayudar a mejorar la respuesta inmunitaria de las mucosas. Los resultados son prometedores. Desde hace poco se comercializa la vacuna de la gripe que se puede inhalar y se están desarrollando muchas otras vacunas para estimular la inmunidad de las mucosas. Gracias por ver el video.